La médula espinal es el tallo blanquecino longitudinal que conecta el sistema nervioso central con el periférico. Y el periférico son todos estos nervios que se ven aquí, miren. Todas esas conexiones, la electricidad que se ve ahí, eso tendido es eléctrico. Esos son los nervios que van a llevar informaciones y reciben informaciones. Si usted se quema, esa información viaja a dónde? A través de los nervios, primero en la piel, llegan a los nervios y de los nervios se conectan con la médula. Mira, te está quemando, una información. En este caso, una elevación de la temperatura corporal. Puede quemarse también por el frío. Hay quemadura por el frío. ¿Vieron la suciedad de la nieve? Sí, esa película. Entonces, ahí puede haber quemadura por el frío también. También, en el caso de que usted se corte, una herida, esas terminaciones nerviosas libres, mandan esa información. Mira, retira el dedo que te cortaste y eso te va a doler. Esas informaciones llegan a la médula espinal. También tener en cuenta, cuando hay una compresión de un nervio, en el caso del nervio asiático, ¿qué puede haber? Calambre. Eso se llama parestesia. Ese es el nervio más importante que vemos aquí, del plexo sacro. El nervio asiático. Si se comprime, ustedes lo conocen ya vulgarmente como la famosa asiática, que eso en sí es una radiculopatía, una compresión nerviosa. Radiculopatía. Patía es por una patología. Entonces, ¿quién lo puede comprimir a ese nervio? El músculo piriforme. Vamos a mostrárselo aquí. Mírenlo ahí, ese. El músculo piriforme, y miren acá, entre el piriforme y el gemelo superior, hacen un sándwich, ¿ahí con quién? Con el asiático. Entonces, ahí podemos ver esa parte que es importantísima. ¿Y qué se manifiesta acá? Va a manifestarse con un calambre o parestesia que viene desde la cara posterior del muslo. Recuerden que el siático va a inervar los isquiotibiales, los músculos diarios de la cara posterior del muslo. Por lo tanto, si él se lesiona, el paciente va a caminar con la pierna extendida. No va a poder flexionar la pierna. Bien. Si el femoral, que es el que está aquí delante, se lesiona, el paciente no va a poder extender la pierna. ¿Por qué? Porque él inerva el cuádrice. ¿Y el cuádrice qué acción tiene? Extensión. Extensión de la pierna y flexor de la cadera. Entonces, sería lo contrario. Esa función estaría abolida y el que estaría funcionando será el que está atrás. Él va a tener la pierna en flexión. Y se le va a atrofiar la parte anterior del muslo. Bien. Eso en cuanto a esos nervios, importante acá. En cuanto a la parte vascular, por ejemplo, vemos aquí. Esa es la venazafena menor. Esa es una de las responsables de las várices. Mencióneme tres causas de várices. ¿Por qué produce las várices? La causa principal es el fallo de las válvulas. ¿Y qué hace que fallen esas válvulas? Usted dura mucho tiempo parado. Trabajando mucho tiempo parado. Entonces, también puede ser que usted dure mucho tiempo sentado. O que esté encamado. Sí. Esas tres condiciones pueden causar que usted tenga várices o, en este caso, retención de la sangre ahí y no fluya de manera adecuada. Y eso, entonces, hace que las válvulas puedan fallar y se formen coágulos de sangre ahí. Principal vaso donde se pueden formar los coágulos es la vena poplitea. ¿Qué es esta? La vena. Poplitea. Vena poplitea. Ahí no se puede dar masaje, señores. Está contraindicado. Da un masaje en el hueco popliteo. Si usted viene y da masajito ahí, los coágulos que están ahí, usted lo desprende y lo manda al pulmón directamente. Porque esa sangre sube al corazón. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También hay una arteria que tiene el mismo nombre. Eso es lo chulo de aquí. Que los vasos sanguíneos se llaman iguales. Pero no hay una arteria safena. Bien. Solamente una vena safena externa. Si esa es la externa o menor, miren, comienza en el pie y termina en el hueco popliteo. Hay una safena interna, miren, o mayor. ¿Qué es esta? Comienza también en el pie, delante del maleolo, que es la parte del tobillo. Y miren donde termina. Sube por aquí. Y termina ¿dónde? En la vena femoral. Si usted agarra y le mide el femoral a una gente y le mide la pierna completa, en este caso el miembro inferior completo. Esa vena y te agarra y la mide, viene siendo más larga. Esa es la más larga del cuerpo. La safena mayor. Pero si te agarra la vena cava inferior, no va a ser más larga que ella, sino más grande. Ahí sí. Que esa es la preguntita que pusimos en el examen. Dios mío. Entonces, miren aquí. Esa grandota es la vena cava inferior. ¿Y dónde acaba ella? Mírenla ahí. Vena cava inferior. Ella se mueve aquí arriba. ¿Por qué se mueve? Porque ella termina donde debería de acabar, ¿verdad? ¿Dónde termina? En el corazón, en la aurícula derecha. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esa vena recoge la sangre, ¿de dónde? De los miembros inferiores, de la pelvis y del abdomen. Por eso, si el corazón está fallando como bomba, ¿qué pasa? La sangre se está devolviendo. ¿Y dónde se estanca esa sangre? En los miembros inferiores. ¿Y qué el paciente va a tener si se estanca esa sangre ahí? Edema. Se le hinchan los pies. ¿Ustedes no han visto los pacientes que sufren del corazón que se le hinchan los pies? ¿Qué es la tromboflebitis? Tromboflebitis es una combinación de dos cosas. Tiene trombo, que es porque las venas están fallando y se está inflamando la pared de las venas. Se está formando ahí una inflamación. Se llama flevitis. Inflamación de la pared de las venas. Entonces, en este caso, es una combinación tromboflebitis. Tener en cuenta esas informaciones que son importantes ahí. En el caso del corazón, si falló, la sangre se devuelve. El hígado puede aumentar de tamaño. ¿Cómo se llama eso? Hepato. Hepato e hígado. El hígado aumentó de tamaño. Entonces, eso sería una hepatomegalia. Hígado grande. El corazón también, ¿cómo va a estar? Agrandado. ¿Por qué? Porque tiene, está fallando y entonces está muy dilatado. Eso es cardiomegalia. Ahí es diferente a lo que preguntamos la otra vez, que es cómo se llama cuando se hipertrofia el ventrículo del corazón. Que es una hipertrofia ventricular izquierda. O puede darse en una miocardiopatía hipertrófica. Que serían dos cosas. Muy diferente a una cardiomegalia. Significa que el corazón no está bombeando bien la sangre y se está estancando. Por lo tanto, no tiene mucha fuerza para contraerse. Y eso puede ocurrir en quiénes. En una persona obesa. En una persona que esté comiendo mucho y se va de peso rápido. Tenga un corazón muy grande. Entonces, ahí a esos pacientes hay que tratar de mejorar la condición de vida. Porque así mismo, cuando él baja de peso bruscamente, haciendo un procedimiento quirúrgico, ¿el corazón cómo se va a quedar? Ah, es decir, que a un paciente que le hagan una bariátrica que tenga 500 kilogramos, puede morirse del corazón, posiblemente. ¿Y por qué? Por lo que hemos dicho. Explíqueme ahora, doctor, ¿por qué? Por eso mismo que acabamos de decir. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Ey. Dios mío. Hay otros que dicen. Yo para ver si ustedes están poniendo atención. Por eso fue que yo me equivoqué a propósito. ¿Eh? No, porque a veces aparecen unos. Maestro, usted se acaba de equivocar. Porque según, qué sé yo qué. Eso fue para ver cómo ustedes están. Pero gracias por el aporte. Tener en cuenta, señores, que los vasos sanguíneos van a recibir nombres. Por ejemplo, aquí. En el miembro superior, unas venas que se ven dilatadas. Cuando ustedes le vayan superficialmente, que hacen ejercicio. La gente que hace ejercicio de aduro. Aquí tenemos una que se llama vena basílica. Que es la que se ve aquí adentro. La basílica. Esa es igual una vena que hay en iglesia, en Higüey. Así mismo. Un estudiante de medicina le preguntaba, ¿cómo se llama la vena que está aquí? Dice, ¿dónde está la basílica? En Higüey. 24 horas, trancado. Lo sancionaron por eso. Por ese chiste, usted se queda aquí hasta mañana. Claro, porque le están preguntando una vena seria y está haciendo chiste. Un profesor viejo fue ese. De que, ¿dónde está la vena basílica? Le preguntó a un jovencito de los que escriben en Bacano. En Higüey. Trancado por eso. Usted no puede ser chistoso ahí. ¿Eh? No, porque la medicina es así. Tiene una rama de la parte militar. Que si usted no... Un ejemplo, usted como raso. Y el coronel le está preguntando y usted se pone de chistosito. ¿Qué usted le va a hacer? Mire, pues está de chistoso. Para que siga haciendo chiste. Entonces, como tiene mucha parte de los militares, la parte de la medicina. Es decir, que los niveles. Que si usted llegó, si llegó un jefe, un superior, usted tiene que pararse. En la medicina es lo mismo. En los hospitales, en las formaciones. Si usted no se paró, ya usted sabe que está ahí con usted. Lo tranca usted mismo. Mira, está tranquilo. Si es un superior. Mire, ustedes son los nuevos. Entonces, el doctor, vamos a sancionarlo hasta mañana. No se paró porque llegó el director. Si la medicina es lo que la guardia. Es verdad. Por eso que es tan guardioso. Están guardiosos ahí. Y peor es si es guardia. Y peor es si es médico y militar. Y usted dice que es médico y militar. Y yo dice que es raso. Se enganchó, dice que para pagar la medicina. Porque le estaban dando un dinerito por la policía. Y lo mandan para el hospital de la policía. Lo mandan al hospitalcito. El hospitalcito que está allí. Mire, usted va a hacer servicio ahí. Y hay un raso que usted está atendiendo. Que usted conoce. Que es de la promoción suya. Pero hay un coronel que tiene un dolor de cabeza. Y usted no lo ha atendido. Usted tiene que atender a su coronel. Porque si no atendió al coronel. Ya va sancionado. Y le van a dar mandinga con usted. Le van a dar para abajo. Pero el que usted está atendiendo. Una emergencia que él estaba cortado. Y estaba botando. A mí no me van a atender. Habló duro. Y ya usted sabe. Todo el mundo. ¿Quién es el que está encargado de aquí? Ese doctor que está ahí. ¿Cuál es el nombre suyo? No. Identifique. Identifique ese compañero. Raso, fulano. Compañero. Está bien. No hay problema. El superior suyo. ¿Cómo se llama? Ahí está. Usted está atendido por atender. Y hacer el trabajo que usted estaba haciendo. Pero si yo soy civil. Y soy médico. Usted va a aguantar ahí. Tranquilo. Está primero que usted. No venga a hablarmele vainita. Usted está aquí por un dolorcito de cabeza. Ahorita esa es la presión alta que usted tiene. A él yo lo voy a atender primero. Que llego primero que usted. Esto es por turno. Ahora no le interesa. Usted puede ir para otro lugar. Dios mío. Háblele así. Háblele así a un coronel. No, porque si usted. No, pero si usted está en el hospital. Usted puede. Porque en el hospital. En el hospital. Público. Hospital público. No estamos hablando de hospitales militares. Porque va a decidir. ¿Quién va a decidir? ¿Un coronel? ¿Un guardita de eso? ¿Qué va? Tiene que aguantarse. Pero si usted está a decidir. Y en este caso. Usted no es militar. Usted puede hablar así. Pero ya usted supo. Que si usted es militar. Y está atendiendo a otro que es militar. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Porque ellos no le van a decir nada. Ya lo cogieron ahí. Seguimos cogiendo aquí la otra vena. Esa es la vena cefálica. Aquí. Viene. Cefálica. Se pensaba anteriormente que eso llegaba a la cabeza. Bien. Pero termina donde? La vena axilar. ¿Qué es esta? Por eso el nombre de vena cefálica. Y el nombre del término dolor de cabeza. Cefalea. ¿Cómo que por qué? Porque es cefálico de cabeza. Usted no se acuerda del término que di mi primer día. Cefálico. Todo lo que está próximo a la cabeza. Craneal. Todo lo que está próximo al cráneo. Es lo mismo. O superior. Entonces también. Tener en cuenta esa partecita. Que es importante. Las venas del cuello. Aquí. Las yugulares. Las que se ven afuera superficialmente. Yugular externa. Cuidado si le dicen así. Que le van a dar por la yugular. Porque el que da por la yugular por lo general es Drácula. Que le chupa la sangre a la gente. Entonces. Esta es la yugular interna. Es más profunda. Y ella está cubierta ¿por quién? Por el músculo esternocleidomastoideo. Que se salió en el examen. ¿Qué hace el músculo esternocleidomastoideo? Girar la cabeza. Hacia los lados. Y mirar hacia abajo. Decir que sí. Lo que Abinader no puede hacer es girar la cabeza para los lados. ¿Por qué? Él tiene algún problema con el esternocleidomastoideo. Según dicen que lo operaron de algo. De algo que tenía la columna vertebral. Pero él no puede mirar para los lados y así así rápidamente. Dime. 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 Tiene que mover su hombro y cuerpo completo con cintura y todo. Así. Como si fuera un robot. Un robot. Yo robo. ¿No vio esa película? Sí. Yo robo. Y no se fundieron ahora. Y no se fundieron en esa época. Soy leyenda 2. Entonces, seguimos aquí. ¿Usted vio Siete Almas? ¿La vieron? ¿Y usted vio? ¿Qué película? Es que yo soy amante. Es que yo soy amante al séptimo arte. Si usted no sabe lo que es el séptimo arte. Usted está atrás. Usted tiene que volver a la literatura anglosajona. ¿Ustedes no vieran a Peter Yu? La parte 2 salió el jueves. Y hay que ir a verla. Porque es un clásico. Es un clásico de 1988. Cuando yo me sentaba en lo colmado en el pasillo. Peter Yu. Debe ser de terror, comedia. De Tim Burton. El más loco. El más loco es todo. Con Pinocho, ¿verdad? No, vale. De Guillermo del Toro. ¿Usted vio el laberinto del fauno? ¿Para qué menciona Guillermo del Toro? De Guillermo del Toro. ¿Usted vio? Agua. Agua. Era el pez. Pero ese del pez sale en cosa. ¿En Hellboy? ¿Cuál es el que sale en Hellboy? Esa es la primera parte de Hellboy. Ah, pero hay uno que ve agua que sale en Hellboy. ¿Ya está jodido? Esa yo la vi, compañero. ¿Eh? Ese es Tim Burton. Guillermo del Toro. Pero tiene que ver el laberinto del fauno para que hable. El laberinto del fauno. Ahí incluso sale una salamandra. Una mandrágora. Ah, pero mira cuál es. Búsquela y hable conmigo después del examen. Oye, ¿nos acuerdan cuántos años tenían en el 2006? Algunos 13 años. En el 2006 ya yo estaba, señores, ahí. Tirando bandazos. Cogiendo una onza para ir a la universidad. ¿Qué mentira el qué? ¿Qué mentira el qué? ¿Qué mentira el qué, doctor? ¿Usted matrícula a BG? Protégenme, Dios mío. Ay, Dios mío. Hasta la matrícula esa. Usted es de la que se inscribió. Cuando ya no jita a un mural y buscaban de que las sesiones a ver si estaban disponibles. Y hacían una filota. Y después que tú llegabas, te hace la sesión. Vuelve para la cola. El profesor era como del 76 años. El 76. Bueno, yo me acuerdo de la intervención norteamericana. Cuando vinieron allí, los Pariguaches. No, ya ahí está... Y el mangu. Ah, eso es buen porque... Hombre bueno, Mangú. Ah, eso se llama Mangú para allá. Y ahí entonces salió... En el año del 80-85, porque si en el 2006 estaba... En el 2006 yo trabajaba en la zona franca, compañera. Yo tengo a gente que está viendo. ¿Y aquello no he hecho? No, bueno. No soy político. ¿Qué a qué? Usted votó por Peña Gómez. No, yo andaba en mi caravana con Peña Gómez. En el puente de la 17. ¿Quién me dice? Yo soy de Villavasque. Andas de tirar en los zapatones. En el puente de la 17. Eso es ahí en los guandones. Yo no sé dónde es. En la boca del puente. Que le hicieron su cargo. Resolvó. Usted iba a esos míticos. En el primer gobierno de la UNED. En el 96. Yo me tiraba y me perdí dos veces en una caravana. Me mandaron para la Mata de Santa Cruz, papá, de Villavasque. Me monté yo como 11 años. Yo soy de Villavasque. Pero usted es de Villamella. Villavasque, compañero. Es una villa. De Villavasque. Estudio en Villa González y viví en Villa Mella. ¿De Villa González? Me encantan las villas. ¿Usted tiene Villa? Villa Consuelo. ¿Usted es Villa Consuelo? Ahí hay muchas cosas. Muchos macos. Miren, señores. Con relación... Villa María, el honguito está por ahí. Tengan cuidado. Por ahí no hay que chocar la gente el honguito. Ahí no hay que chocar gente el honguito. Honguito. Honguito es de Mario ese. Él anda en un carrito chocando gente. Y si son haitianos mejores, esos son los chocos. ¿Usted no se acuerda de eso? Señores, de las vías respiratorias. Recordar vías respiratorias superiores e inferiores. Ustedes ya vieron eso. Eso les sale en el examen de ahora. Eso no hay que mencionárselo. Recordarle ahí que tenemos la laringe. Que es el órgano principal de la fonación. Y en las laringes se encuentran las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales que son las que vibran con el aire. Y entonces gracias a esto se produce la fonación. Vamos a quitar los vasos sanguines de aquí. ¿Puedes repetir los segundos por favor? Quita los segundos. Los segundos que... Ah, yo tengo que parar la grabación para después volver y ver el segundo donde me quedé. No, no, no. No, 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 no. Que le placer. No, porque era porque ya logramos. No, porque ya logramos. Porque, doctor miren el minuto número 3. ¿Que fue lo que usted dijo? No, 3. Hablando de los muñequitos. de muñequitos ah, de muñequitos estábamos hablando ahí sí le puedo responder de muñequitos estábamos hablando de mi infancia cuando yo me escapaba de la escuela para ver a Voltron los defensores del universo entonces señores la laringe, la laringe es recordar que es el lugar principal de la formación y como que puede, da los muñequitos después vuelve y se queda en el mismo oído donde estaba le voy a poner ahí autor de este canto quien dobla la voz de Vegeta en español aquí tenemos el cartílago tiroides señor si, todo vale punto en el examen todo está ahí el cartílago tiroides aquí pertenece a la laringe ese es un punto de referencia para identificar la nuez de Adán es manzana que se llama ese puntico ahí que sobresale eso es un punto para identificar esa parte de la laringe entonces tener en cuenta que se conecta con quien con el hueso de hioides y si te agarra esto y traga agárreselo ahí y traga para que tú te veas haga el ejemplo póngale el cuellas arriba y trague no puede tragar Tom y Jerry cuando Tom traga seco con el hueso de hioides usted llega a ver dos gatos con bote y su pandilla y a los supersónicos wow ese chón era un malvado el chón es me encantó cuando estaba calentando a quien era que estaba calentando vamos a calentar nuestros cuerpos a yoga cuando cogelan a yoga con su cosmos él agarra y lo abrazó para calentarlo con el cosmos suplique que en esa época no me pensaba en el mensaje unos carajitos unos muñequitos miren aquí aquí tenemos señores la tráquea la tráquea continuación de quien de la laringe continuación hacia abajo entonces la tráquea después de ella vamos a encontrar a quien a los bronquios bronquios tráquea esa es la tráquea se va a extender desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta torácica hasta ahí y ahí se divide en bronquios principales derecho e izquierdo los bronquios vamos a ver estamos los nervios y los músculos los huesos del tórax van a proteger los pulmones una fracturita de ellos de los huesos del tórax por ejemplo una costilla de esta puede perforar la pleura y entra aire a la cavidad pleural y es un paciente que puede fallecer fácilmente si no ha intervenido de manera rápida vamos a quitar aquí esto y quitamos el esqueleto entonces miren eso que está ahí envolviendo los pulmones la pleura pleura quitamos la pleura y ahí vemos los pulmones brillosos entonces el pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos recuerden que estos son los órganos principales del aparato respiratorio los pulmones el pulmón derecho y el pulmón izquierdo no vamos a hablar del peso porque ellos hacerían más de medicina pero si tener en cuenta que ellos están cubriendo al corazón están separados del hígado y de los demás órganos del abdomen por el diapragma están protegidos por la costilla y recordarle aquí que tienen en este caso vamos a poner eso en transparencia ahí entonces internamente a ello vamos a tener los bronquiolos que son estos que se están dividiendo se están ramificando bronquiolos adentro de los pulmones y ya también dentro de los pulmones vamos a tener los alveolos que son en cada pulmón 300 millones de alveolos dios mío por eso es que los que usan vape y vainita van esos alveolos van a tener problemas para producir un intercambio de gases por eso van a tener dificultad para poder respirar bien entonces si usted fuma ya usted sabe que va a tener problemas a nivel de la parte respiratoria también a nivel vascular en los vasos sanguíneos eso produce una vasoconstricción los vasos se tornan más pequeños se contraen por eso los pacientes que fuman pueden padecer de un infarto agudo al miocardio porque el corazón se va a quedar sin oxigenación bien entonces produce daño a nivel pulmonar produce daño a nivel del corazón el cigarrillo con nicotina puede ser electrónico también y entonces es válido y eso lo puede llevar también incluso los que usan cigarrillos electrónicos a una bronco neumonía una infección aquí la fumadera esa todo lo vi él no le gusta ese tema ¿cómo fue? todos miramos un celular que lo están mirando a usted pero usted famoso usted agarra crea su internet a todos ellos que lo sigan y empieza a subir ahí contenido contenido de calidad primero educativo y después promociona primero él va a educar a la gente y después le va a promocionar a los vapes educarlo a promocionar pero está vendiendo que los negocios también se mueran el productor de vapes señores hasta ahí esa parte importante que ustedes tienen que conocer pregunten cualquier duda que tengan del cuestionario si tienen dudas si falta un tema que mencionar si no lo tienen entonces vengan a la red y pase un examencito y traigan los trabajos los que faltaron cero excusas alerta hoy yo no tengo tiempo hoy yo tengo sol las llame chico 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 chico